Propiedades de la Serpentaria El cohosh negro, también llamado Serpentaria, es una planta nativa de América del Norte utilizada por sus propiedades en la medicina natural desde hace muchísimo tiempo. Sus raíces y tallos tienen efectos analgésicos, antiinflamatorios y sedantes, que podemos aprovechar también para aliviar los trastornos que experimenta el organismo durante la menopausia. La menopausia es la etapa que marca el cese permanente del ciclo mensual en la vida de una mujer. Es un proceso natural que viene acompañado en la mayor parte de los casos Hay quienes tienen la suerte de no padecer demasiado estos trastornos por síntomas físicos y emocionales. Lo más común es encontrarse con sufocos y fatiga, síntomas que vienen acompañados por trastornos del sueño, inestabilidad emocional, ansiedad, irritabilidad, debilidad capilar, dolores de cabeza y sequedad vaginal. La serpentaria puede funcionar en primer lugar como analgésico para aliviar los síntomas físicos característicos de esta etapa. También contiene esteroides que actúan como agentes antiinflamatorios. Pero principalmente debemos destacar que el cosmos negro contiene compuestos que son capaces de emular la acción de los estrógenos sobre el organismo, incidiendo sobre el estado de ánimo y el sistema reproductor femenino. Una de estas sustancias es el ácido foquinolíc. La fórmona neptina además estimula la producción de estrógeno, mientras que la semifugoside actúa como fungicida. De esta forma también sirve para reducir la ansiedad de los sufocos provocados por cambios bruscos de temperatura en el cuerpo y manejar mejor la ansiedad emocional. La serpentaria suele presentarse en forma de comprimidos. Sin embargo, a pesar de que sus efectos benéficos están comprobados, no se recomienda tomar esta hierba durante más de seis meses. Su uso prolongado puede ocasionar problemas gástricos, hepáticos, náuseas, orina oscura y dolores de cabeza. ¡Gracias!